Hola gente de Youtube, hoy les enseñare a como conseguir las preciadas elitras, que mucha gente no sabe como se consigue, pero antes de empezar quiero que te suscribas y le des like a este video, no te cuesta nada y a mi me ayuda. Ahora si empecemos. Primero hagan un portal de Lend, si están en survival buscuenlo xd. Y ahora entran al portal. Y es muy importante que maten al dragón, así se abre otro portal que es muy chiquito, haré un corte así lo mato. Listo. Una vez que lo hayan matado, van a buscar un portal chiquito como dije anteriormente, que está cubierto con el bloque de Berok. Ahí está, y ahora métanse con una enderpearl, y eso se les teletransportará a otro ender. Parecido nada más que agregaron cosas, y ahora una vez que de metan buscan un barco, lo sé. Parece absurdo xd. Yo ahora haré otro corte más para encontrar el barco, ya que no es nada fácil encontrarlo, o al menos para mi es difícil. Una vez encontrado el barco, buscan entre todas estas estructuras que tenga las elitras, son bastantes construcciones pero bueno, ustedes busquen en el interior de estas estructuras y en alguna está las elitras. Tengan cuidado que hay unos bichos que están metidos adentro de unas cajas shulkers, y lanzan bolitas que te hacen volar y te joden bastante xdd. Buscaré. Buscaré por aquí, les aviso que es aleatorio, es decir si a mi me toca en un lugar que esté las elitras, a ustedes no les va a aparecer en el lugar que me apareció a mi, así que busquen y busquen. Huele a que está por aquí, me doy cuenta porque esta estructura está sola, por eso cuando vean una estructura que no esté juntada con otras, vayan a revisar lo más que puedan. Como ven encontré las elitras, hay que decirlo, soy un afortunado. Busqué muy poco y la encontré, que tengan suerte en su búsqueda chicos, también hay cofres que tienen cosas muy chetadas. Así que agarren todo lo que puedan. Desaparecieron las elitras por alguna razón xdd, nunca me había pasado. Bueno agárrate las cosas de los cofres, y haré la despedida del vídeo. Y listo, eso fue todo por el vídeo. En realidad el objetivo eran las elitras no los cofres pero bueno. Espero bueno les haya gustado el tutorial, si es así. Suscríbete y dale like así te enteras de mis nuevos vídeos, lo siento que no hice vídeos pero estuve ocupado, ahora sí. Adiós.